nada más y nada menos que el doctor Noel Martínez, donde también estamos muy bien acompañados por la guapa Andrea. Andrea. Buenas, buenas. Espérate que me voy a comer el pelo yo también. Bueno, para todos los televidentes que en esta Semana Patria están haciendo planes de ir fuera, irse de vacaciones, de llevarse a la mascota o quizás dejarla en casa. Bueno, ahorita vamos a abordar un tema con respecto a ello. De cómo cuidar a nuestras mascotas durante las vacaciones. Si dejarlos en casa solo es lo indicado o no es lo adecuado. Para ello, le cedemos la palabra al experto en la materia. Mirá que vienen unas vacaciones y para algunas personas son unas vacaciones largas. O sea, muy largas. Bienaventurados sean aquellos. Los que tienen 10 dillitas de vacaciones, que salen y cuando el 3 y entran el 23. Excelentísimo. Súper bien. Para los demás, o sea, que solo son dos dillitas, tres dillitas, pues también excelente. Uno. También excelente. Pero qué es lo que sucede la gente. Yo te voy a decir el comportamiento del nicaragüense. Cuando tiene vacaciones aquí, al tener playas tan cerca, lo primero que piensa es me alquilo una casa en San Juan del Sur y me voy para allá. O me voy para Pochumil, me voy. O sea, hay tantos lugares aquí cerquita para poder ir que la gente le encanta disfrutar de la playa. O sea, sea en enero, sea Semana Santa, ahorita en septiembre, diciembre, muchas de las vacaciones van acompañadas de me voy para la playa. Me voy para la playa. Casi siempre se llenan los lugares, inclusive la Laguna de Apoyo se pone full. Todos los lugares turísticos de ahí en Laguna de Apoyo se pone lleno. Y si usted ya anda buscando algún hotelito, pet friendly, ya casi todos están agotados. Porque la gente ya empezó a reservar. Nos encanta ir a la playa. Ese es un tipo de gente. El otro tipo de gente dice yo, estas fiestas patrias, me voy a alejar y me voy a ir a una montaña. Ustedes cogen para el lado de Matagalpa, Ginoteca, algún hotel de montaña por ahí y pasarla rico también con el frillito, un poquito más tranquilo. Pero independientemente que usted escoja ir a la playa o escogir a montaña, pues hoy esto, y se lo puede decir a los dueños de hoteles, restaurantes, es casi inevitable. Todos los que son amantes de la mascota, que cada día son más personas, quieren viajar con sus mascotas. Casi todos dicen, ah no, yo me llevo mi perro, yo me llevo mi perro, yo me llevo mi perro. Entonces, hay que tomar algunas cosas en cuenta. Lo primero, cuando yo voy a sacar a mi mascota fuera de su entorno natural, o sea, fuera de casa, fuera donde va comúnmente, lo primero es, yo debo revisar la cartilla de vacunación de mi mascota. Tengo que ver si va a estar, si está protegida contra parvovirus, distémpera, adenovirus tipo 2, parainfluenza, leptospirosis, si está protegido contra bordetela bronchiséptica o totes de las perreras y por supuesto, si tiene actualizada la vacuna para la rabia. ¡Qué montón de cosas! Un montón de vacunas, hay que ponerle. ¿Y por qué? Porque donde yo voy probablemente, si es un lugar pet friendly, me voy a encontrar con otros perritos. Entonces, yo debo ser responsable con mi mascota y con la otra mascota también y no llevarle ninguna enfermedad que se pueda contagiar. Entonces, lo primero, yo reviso la cartilla de vacunación de mi mascota. Si las vacunas no están actualizadas, tiene que llegar antes de que usted se vaya de vacaciones a la veterinaria para poder actualizar su vacuna. Yo le quiero preguntar una cosita. Yo tengo mascota. Yo tengo mascota. Sí. Tengo una gatita y una perrita. Yo, por ejemplo, yo nunca he llevado a mi perrita a la playa y me da miedo como que no se adapte o que tenga mucho miedo o que a lo mejor no se lleve bien con otras mascotas ya estando en el entorno donde ella se sienta... ¿Qué racita es tu mascota? Más o menos. Mestiza. Así criollito como llamo yo. Criollita. Crio. Crio yo. Es como... Yo soy pro a la adopción. A la adopción. No, excelente. Yo te voy a decir, el comportamiento social de los perros es que no es agresivo. Todos los perros, si ven a otros perros, van a tratar de interactuar, pero de forma social, de forma muy amistosa. Entonces, la primera experiencia es la playa. Y esto sucede con las personas. No a todos los perros les gustaría la playa. Así como a algunas personas no les gustaría la playa. Sí, y le hago esta pregunta porque a lo mejor hay mucha gente que deja a sus mascotas en la casa por miedo a cómo va a actuar su mascota o que no se pueda adaptar. Ya te voy a dar recomendaciones para los perritos que se quedan en casa. Ahora, hay perros que no les gusta la playa para nada, que la odian y ir a la playa sería una tortura. Entonces, sería que experimentes para ver si le gusta. Si le gusta, excelente. Si no, no lo vuelvas a llevar nunca. Entonces, así como hay personas que odian ir a la playa, no les gusta y dicen, no, yo no voy a la playa, me quedo en casa. Excelente. Pues está bien, pero la naturaleza del perro es social. Si ve a otro de su misma especie, probablemente se acerca a querer hacer amistad y no a ser agresivo. La naturaleza del perro nunca va a ser agresiva si no es completamente social. Ahora, con lo que vos estás diciendo, me voy yo de vacaciones. Está bien, pero no me voy a llevar al perro por X, Y, Z motivo, lo que sea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque a mí sí me dieron los 10 días de vacaciones y yo los voy a disfrutar esos 10 días. ¿Qué hago? Te lo autodiste, que es diferente. Porque a mí sí me los dieron y entonces yo sí los voy a disfrutar. Pero no me puedo llevar al perro, no me puedo llevar al perro de vacaciones. Bueno, sencillo. Mira, cuando se va toda la familia de la casa y los perros evidentemente no se pueden quedar solos. Sí. Y escuche esto que lo estoy... Grábenme esta partecita, por favor. Los perros no se pueden quedar solos. Y voy a dar por lo menos tres motivos por los cuales el perro no se puede quedar solos. Lo primero, el perro es altamente social. Un perro solo se va a deprimir, se va a desesperar y puede hacer cualquier cosa. Entonces, no lo dejes solos. Dos, los perros solos no saben racionar su comida. Aquí no sirve de que los perros no entiendan de matemática. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque la gente dice, ok, yo me voy 10 días. Dice, el perro se come una libre comida diario, bueno, le dejo 10 libras de comida y que el perro se coma su librita diario. Eso no va a suceder. El perro no está entendiendo que usted se va y que hoy hay mucha comida. Si hoy hay mucha comida, se la come toda, la bota, la desperdice y los otros nueve días queda sufriendo de hambre. Entonces, algunos dicen, no, doctor, es que ya existen comederos automáticos. Si el perro está solo, va a agarrar ese comedero, lo va a desbaratar. Cuando está con las personas no hace eso, pero estando solo le agarra mucha ansiedad, lo destruye, lo desbarata y cuando usted vuelva va a encontrar un desastre. Ahora, mucho ojo con las personas que les gusta amarrar a los perros. Dice, no, es que donde yo vivo es peligroso, me lo pueden envenenar, pues yo mejor lo dejo amarradito. No va a dejar un perro amarrado por 10 días, o sea, jamás. No, doctor, yo le pongo un mecate largo para que él camine. No haga eso, cuando usted vuelva lo va a encontrar ahorcado y no es la primera vez que sucede. ¿Por qué? Porque los perros se desesperan al estar completamente solos. Y lo mismo con el agua. O sea, doctor, mi perro tiene bebedero automático, si se le acaba, el perro está solo. Bueno, ¿qué va a suceder? Ese bebedero automático lo destruye, lo desbarata. El agua va a estar chorreando ahí, o si acaso, si se le acaba el agua, el perro se quedó aguantando sed y de eso se puede morir. Así que por ningún motivo el perro puede quedar solo. ¿Esto a qué nos obliga? Bueno, me voy de vacaciones yo y tengo que decirle al vecino, a un amigo, a un familiar, mira, te pago para que te quedes en la casa, o si no puede, por lo menos venime a darle de tres veces al día, vení y ve cómo está mi perro, ponemele agua, aquí yo te dejo la comida a vos para que me le relaciones la comida. Y decirle, el perro, pues por lo menos por esa parte no va a sufrir. Obviamente tiene que ser alguien de confianza. Alguien, por eso digo, un vecino, un familiar, un amigo. ¿Qué va? El vecino te lo enveneja. Entonces, el vecino que se lleve bien. Entonces, que se lleve bien. Entonces, debe ser una persona con la cual el perro tenga confianza. Pero, por favor, no nos dejes solos. Ahora, en el tema de que, bueno, ya le puse la vacuna, voy para la playa. Recuerden, el tema es de las garrapatas. O sea, vayan a ver un video que posteo hoy a las 7 de la mañana en mi Instagram. En Ayuna. Entonces, en Ayuna, vayan a ver ese video de R. Noel Martínez. Lo puse a través de TikTok, lo puse en Facebook, lo puse en YouTube. Entonces, en Instagram de R. Noel Martínez. Aparece que igual en todas las redes. Vayan a verlo, por favor, ese video. Porque vamos a hablar de la carrapata. Porque, ¿qué sucede? Y aquí es donde la gente no comprende. Revise su cartilla de vacunación. Ahí también, en una parte de la cartilla, sale desparasitación. Si la pastilla contra pulga y carrapata no la tiene activa. ¿Qué significa esto? Hay pastillas que protegen por tres meses y hay otras que protegen por un mes. Entonces, si usted ya tiene más de un mes de haberse la dado y fue la del mes, hay que dársela ahorita. Si tiene más de tres meses de haberse la dado y era la de tres meses, hay que dársela ahorita. ¿Por qué? Porque usted va a ir o a la playa o a la montaña con su mascota. ¿Y qué va a suceder? Ahí hay carrapata. Y si la mascota no va a estar protegida, mire, y esto se lo aseguro. Cuando usted vuelva, cuando usted vuelva de la playa o de la montaña, usted lo va a acariciar y le va a tocar el montón de garrapata y decir, ay, Dios mío, ¿dónde agarró garrapata? En la playa y en la montaña hay pulgas y garrapata. Entonces, ahí la va a agarrar. Entonces, antes de irse a la playa o a la montaña, dele, actualice su pastilla antipulga, antigarrapata. Y lo otro, también en la misma cartilla de vacunación, en el área desparasitante aparece desparasitación interna. Entonces, si su mascota tiene más de 30 días sin desparasitante interno, hay que desparasitarlo antes que vaya, porque ¿qué va a suceder? Y podemos utilizar desparasitantes de larga acción como la ivermectina o la moxidexina. ¿Por qué? Porque cuando andan en la playa hacen hueco en la arena o cuando andan en la montaña agarran palo, agarran... Y eso está lleno de parásitos gastrointestinales como toxocar y anzulostoma. Aparte, si usted va a montaña y se queda a dormir ahí, probablemente hayan muchos mosquitos, muchos zancudos, como el Aedes aegyptis, el anófile, el púlex. Entonces, estos zancudos son vectores de una enfermedad que se llama dirofilaria, que si le pican a tu mascota, o sea, vos no te vas a dar cuenta que le picó, inoculan un parásito que se llama dirofilaria y el paciente presenta síntomas hasta un año después. Entonces, si yo quiero prevenir eso, entonces le doy un desparasitante de larga acción interna, como es la ivermectina o la moxidexina o la melvimisima oxima. Excelente, mi estimado. O sea, esos detalles hay que tomarlo en cuenta antes de que uno se vaya para la playa. Bueno, ahí teníamos una excelente información que usted no puede pasar por desapercibido. Si ya tiene planes en esta Semana Patria, ya saben, revisar su tarjeta de vacunación de sus mascotas, no dejarlos solos, entre otras. Y si usted queda con más dudas, con más interrogantes, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Dónde lo puede contactar? Nos pueden, miren, las redes sociales ya se las di, de Red Noel Martínez, en la red social que le guste. Y también nos pueden llamar al 2227-2576 y nos pueden visitar en Altamira, donde fue la Vicky, 30 varas hacia arriba. También, si quieren poner guapas a su mascota antes de irse de vacaciones, en la pelu de Cleo Spa, ahí con muchísimo gusto. Estamos ubicados en Altamira, donde fue la Vicky, 2 y media cuadra hacia abajo, Plaza Santrini, Módulo 1. Citas directas en peluquería, 86-84-7415. Si no tenés un internado, si quiero irme, te lo pongo dando. Ah, bueno, exactamente. El área de hotel y hospedaje de internación nosotros también ofrecemos. Usted se va y queda cuidado de veterinarios ahí. Usted le lleva su comidita, si quiere le lleva su camita, su juguetito y nosotros nos encargamos de lo demás. Excelente, bueno, de esta manera. Muchísimas gracias, doctor, por esta información tan importante para todos nosotros que vamos de vacaciones y tenemos mascotitas. Usted se va 10 días, que alegre. De esta manera, nosotros quedamos acá en el segmento de Mundo Animal, acompañados por André Hernández y nuestro veterinario de casa, doctor Noel Martínez. Continuamos con más. Sí, al otro lado del estudio aparece Karen Villalobos. Adelante. Continuamos con muchísimo más.